Y bueno, pues logré conseguir una compu prestada Porque mi computadora de acá no sirve El teclado tampoco sirvió Y la compu de allá no tiene el programa Pero bueno Tengo que ir a trabajar el día de hoy Vamos a ver que sucede Esperemos que todo salga bien Hoy voy a trabajar en el ritmozón I'm your son monkey Walking on the streets Monkey sees a monkey Do the best of what I need I'm your son monkey Walking on the streets There's never really any monkey Can be just like me ¿Cómo estamos? Buenos días Buenas actitudes Encuérdate Yurem, encuérdate No me laves maldita Es para que se pusiera de buena Era para subir el ánimo Era para subir el ánimo Y que se sienta muy poco Ya no el respeto Y así comienza el día de trabajo Yeah, yeah He decidido que me voy a encuérar Por mi está muy bien que se encuérdela Yo quería que se encuérdela Yurem Pero como ya está gordo No voy a encuérdela yo Que estoy bien pico flaca Ya estoy bien gordo Ya no el respeto Vas a ver Me voy a poner a entrenar Todo por Jessica A ver competencias A ver quién se encuérdela Está así todo mal Bueno, yo nomás lo que iba a hacer Era presentarles a mis amigos Bueno, es Jessica Mi amigo Arturo, 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 Arturo Yo espero que si no gana hoy Se encuérdela Exacto Si no gana Tal vez, tal vez No me reconozcan Porque siempre estoy vestida Pero le ponemos letrero Algo que digan X, así Jessica era una bandita Jessica me buena Ok, ok Puede que, puede que Bueno, ella seguramente La han visto en bikini Si tiene muy buen cuerpo Es la del jovenazo Es la del jovenazo La policía Aparte hoy traigo doble push-up Entonces me voy a ver chingar Cuando me quede Y ya tenemos a Mariana Estamos a punto de empezar el programa Esto se va a descontrolar Ok, estamos listos Todo feliz Oye, no, no estoy a planchar mi ropa Planchar mi ropa Por eso sí voy a salir encuerdada Porque mi ropa está arrugada Este es falda pantalón Este es vestido Ok, ok ¿Sí? Pues no sé yo la verdad Los veo iguales a los dos Oiga, Paquita, yo ahora veo un poco más alta Y como que soy yo de pesos Lo que pasa es que mucha gente se confunde Piensa que soy Paquita, la del barrio Pero no No Yo soy la paca rapera Soy de otro barrio La paca rapera De rima, soy la rima Soy paca, soy paca Soy paca la rapera La que pega al hombre No tiene ni idea con la casualidad Si tú sientes Que eres fuerte Dale gracias a Dios Porque eres tan desuerte Quiero ver el respeto Quiero ver si puedes Soy paca, soy paca Soy paca la rapera No me vengas ahora Porque eres decente Eres cochinote Se te ve en la frente Ya estamos listos para empezar Estamos con todo Esto se va a descontrolar Esta noche se improvisa Y bueno así fue como se termina esta noche ¿Qué te pareció? No me tuve que encuerar Yo si tenía pero no quise provocar La paca va a cumplir Bueno digamos vamos por arriba Ay gaspó así No, no, así Mata, mata Mata Porque no sé improvisar No sé improvisar No sé ni siquiera No sé ni siquiera No sé ni siquiera ¿Qué? ¿Qué? Oye está chido Porque hoy son puras mujeres Muy guapas O sea nunca hay premio en esas cosas La verdad Nunca hay premio Nunca nadie regala nada Pero el día de hoy Yo sí invito a la cena Si quiere Ya viste O sea no hay bronca El día de hoy me puedo sacrificar Por el bien del equipo Y llevarlas La vuelta en la moto Si no por lo menos Una vuelta en mi moto O a Xochimilco Ándale Bueno donde quiera Todas nerviosas Ya nadie va a querer participar Miren chéquense el Amaury Luego luego tratando de ligarse a Esmeralda ¿Qué onda con el Amaury? Por favor Alguien agárrelo Alguien agárrelo Miren Vele la cara de misterio Vele la cara de pervertido que tiene Vele la cara Te calma Deja de ligarte Esmeralda Pero es que es hermosa Sí amigo Yo también lo haría Entonces no hay ningún problema Dale Como que estuvo reñido Estuvo reñido Sí Y Juliana Fue las La verdad es que son Ya me descubrí que la música Soy de axiom retardada Cañón No estuvo muy chido Pero me gustó mucho Ya le depilaron la patilla Por qué eres tan cruel O sea No, a mí me hace lo mismo Luego del otro día me pegaron El de este en los calzones Y adivinen qué me depilaron ¡Aaah!